Yo pasaba de mañana por la tienda de sombreros Y miraba y buscaba nada, parecía perfecto Era el día con mis suegros Más me valía ser un caballero Todo el día repetías que decir ante tus padres No sabía que tenía que también cortar mi pelo Y ya ves, cada vez en tus caprichos era yo La medida a tus juegos supedida Donde en cada rincón hubo una lección de amor Y cada vez se me fue quitando el miedo que tenía yo Y tus papas nunca supieron Yo recuerdo que te fuiste sin ninguna explicación Tanto tiempo habrá pasado Yo me siento transformado La barba que no salía ha crecido y mejorado Pero ayer, del hotel, dijeron que llamaste tú No sabía que tu amor por mí regresaría En cada rincón hubo una lección de amor Y cada vez se me fue quitando el miedo que tenía yo Yo recuerdo que te fuiste sin ninguna explicación Y tus papas nunca supieron Yo recuerdo que te fuiste sin ninguna explicación Y cada vez se me fue quitando el miedo que tenía yo Y cada vez que tenía yo Yo recuerdo que te fuiste sin ninguna explicación Y cada vez se me fue quitando el pelo De la época, de la época, de la época No se me fue dominante Al final del año Bueno, esta canción es de la tienda de sombreros, me imagino que ya muchos la conocen, de Messia Periné, la próxima que vamos a cantar se llama La ciudad, es una canción que yo compuse hace un tiempito, y es así como, como algo raro, vamos a ver. La ciudad, es una canción que yo compuse hace un tiempito, y es así como, como algo raro, vamos a ver. La ciudad, es una canción que yo compuse hace un tiempito, y es así como, como algo raro, vamos a ver. La ciudad, es una canción que yo compuse hace un tiempito, y es así como, como algo raro, vamos a ver. Yo soy la respuesta, hecha para atrás, no vengas, no mientas, y va buscando ese lugar. La ciudad, es una canción que yo compuse hace un tiempito, y es así como, como algo raro, vamos a ver. La ciudad, es una canción que yo compuse hace un tiempito, y va buscando ese lugar. La ciudad, es una canción que yo compuse hace un tiempito, y va buscando ese lugar. La ciudad, es una canción que yo compuse hace un tiempito, y va buscando ese lugar. La ciudad, es una canción que yo compuse hace un tiempito, y va buscando ese lugar. La ciudad, es una canción que yo compuse hace un tiempito, y va buscando ese lugar. La ciudad, es una canción que yo compuse hace un tiempito, y vamos a ver. La ciudad, es una canción que yo reconozca. Y espero que les guste Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó Cuchi, cuchi, no la exagé Sus notas fue a ser un peor que más del gato La voz del pato era el más fuerte del gato Y en la nota final empujaron a nadar Y él se puso a nadar Cui, 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 a nadar Cui, cui, cui Cui, cui, cui Un pato que va cantando alegremente Para cantar hacia la gente agua Y les cantamos a Nova Cuando queríamos ensayar, el pobre pato se desafinó Cuchi, cuchi, no la exagé Sus notas fue a ser un peor que las del gato La voz del pato era el más fuerte desacato Y en la nota final empujaron al agua Y se puso a nadar Cui, 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 cui A nadar Cui, cui, cui Cui, cui, cui Un pato Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias.